Bien, ya que estamos con chicanoco y esto de los venados, vamos a hacer un venado real. Si, vamos a hacer un venado. ¿Cómo hacer un venado fácilmente? A lápiz. Sácale punta mi amigo, sácale punta, o mi amigo, sácale punta a tu lápiz. Y comencemos este pequeño video tutorial de cómo hacer un ciervo maduro o adulto fácilmente. Primero, vamos a comenzar con el ojito. Después, le hacemos esto. Son diferentes tipos de ciervos. Haremos uno en particular, uno muy hermoso y lindo. La naricita, así es, miren, así nada más. Pequeña. Casi, casi como recordando a Bambi. Pero no es Bambi. Subimos por acá. Y aquí en la oreja, bueno, en la parte superior, de acá arribita, le vamos a hacer un ligero movimiento así. Y después acá. Y después lo encontramos de este lado. Y enseguida así. Y ese sería su oreja. Partimos donde están sus cuernos. Igual así. Va por acá. Va de este lado. Y igual. Otra orejita. Por la perspectiva, está más pequeña y está hacia allá. Ahora, los cuernos realmente tienen muchos diseños, pero normalmente se ven estos cuernos así. Vean. Uno así. Y uno acá. Y en la parte superior de esta. Se erigen los más amplios. Hacia arriba. Y a continuación, viene el siguiente movimiento, que sería de igual manera, para acá. Uno más peque. Es por la perspectiva que se ve así el cuerno. Bajamos con esta. Y hacia adelante. Y otro por acá. Y aquí cierra, como un ahí. Vean, ¿eh? Qué diferencia. Y después, ahora, ya nos vamos con su pecho. Un pecho así. Bien robusto. Bien poderoso, porque es un ciervo y adulto. Y aquí, lo mismo, se ve por aquí, lo que es la parte de abajo, el pelaje. De un cierto color, no totalmente café. Casi, casi, un nivel más superior que los que salen en chino. Chinacoco. Chicanoco. Andas. Lo mismo aquí. Bajamos. Bajamos. Ahí queda. Hacia acá. Va bajando. Su rabo. Igual aquí. Se estira bien. Y se pone bien el contorno de su pata. De su pierna y su pata. Que se vea poderoso, como les digo. Igual por acá. Ahí termina. Y enseguida, por acá, le hacemos esta parte. Que su pata trasera, eh. Es una pata trasera. Igual. Igual. Por aquí se esconde su pezuña. Son muy ágiles estos animales. Es un gran ciervo. Que tal. Esta parte oscura. La nariz agudita. Igual oscurita. Le remarcamos. Está en cierta parte. Aquí en el ojo. Le vamos a remarcar un poquito. Andale. Le hacemos el ojo un poco más cerrado. Como que nada más observador. Y remarcamos ligeramente. Unas piernas, unas patas muy estéticas. Unas piernas, unas patas muy estéticas. Y, bueno, que viene siendo parte de la misma ornamenta o corneta de el venado del siervo. O, conocido en otros lados así, siervo. Pero también se le llama venado. Oscuritos. Para que se diferencie del cuerno derecho a la izquierda. Vamos a hacer así. En rayas. En contraposición. Muy bien. Por de ellos. Comenten, compartan y den de muchos. Mega likes. Este bonito siervo. Maduro, adulto. Ya que estamos con los dibujos de Chicanoco. Allí está un siervo. Vamos a hacer más siervos. Para que vean. Que no fue suerte hacerla. O hacerlo. ¡Tarán! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! Ahora remarquemos. Remarquemos con el delgado. Sí, porque con el grueso sí. Como que debe ser más grande el dibujo para que valga la pena. A ver. Semidelgado. Que delicadeza. Pasar con el marcador. Delicadez a pasar con el marcador. ¡Gracias! a veces no son tan puntiagudos pero así me está quedando algunos si he visto videos así de ciervos ciervos tienen filosos así como los toros entonces nada más te dan con su ornamento y ya valiste ya valió ya con el marcador también te te puedes guiar por si te equivocas en algunos puntos le puedes agregar o quitar este alguna dimensión que nomás no te latió por ejemplo aquí les voy a dar un poquito más de cuerpo a las patas anda que se ve un poquito más potente sus patas eso es se vean delgadas pero potente ahora se espantan no compadre no digan miren como va quedando mis amigos como va quedando ya llegó el borrachito no 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 ¿Qué tal? Muy bien Sus patitas Sus pezuñitas Ahí está Por de ellos Listo Comenten, compasan Y denle muchos cliques Un poquito más el ojo Hay que remarcar más el ojo Como que le falta un poquito de remarcada en el ojo Un poquito más Por acá Y el ojito Ya con eso Es suficiente Muy bien Comenten, compartan Y denle muchos cliques Nuevamente Lo digo otra vez Para que no se les olvide Este gran Alce ciervo O ven Mejor dicho Aquí en Latinoamérica Listo Guau El papá de Chicanoco Voy a ver Lo dice Sí Lo dice